¿Qué tal? ¿Qué tal están? Yo soy GranHotNitDude y sean bienvenidos a un nuevo video para mí que tal. Estamos en el capítulo número 18 de Fire Emblem. Shadow Dragon. En fin. Esta obviamente es mi partida principal y en esta ocasión obviamente... A ver, esto es para el cowboy. Compruebo cosas útiles, pero Lena la tengo igual que en mi otra partida y Mary está en el 10. María obviamente aún no está promocionada. Cosa que debería estar ya preocupándome ya porque... Fortifies. Ahora ya. Ah, no. No puedo. De rango A. Fortifies. Violiente, quedas. Gordon me acompaña. Samsung. El personaje que... En esta cuenta utiliza mucho a lo que viene siendo A. Oh, buh, pero literalmente no es que tenga los mejores stats del mundo. Recuerda que... Me dijo Camus que le diera agua a esto. El bastón de Tron. Digo, el toma de Tron. A ver. Sanas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Te quedas tú... Te quedas tú. A ver, aunque me falta play para tener un poco de diversidad que lleva. Vale de estarme llevando a algunos personajes. En fin. A ver, estoy viendo objetos. Si, estoy viendo casi todo. María necesita un bastón de... Heal. Si, estoy viendo y si estoy viendo todo. Ok. Vale de... Príncipe Ma... Yo... He visualizado soldados de Gruntiap a lo largo del puente. Son la Orden de Sable. Mal. Yo he visto que los enemigos que se encuentran delante... Si, son la Orden de Sable. ¿En serio? Y los lideran. ¿Por qué? Ah, no es nada. La Orden de Sable... ...los lidera a un brillante general. Y digamos que... Él porca... Se va que montaría un caballo. Ah, tu te refieres al general. Me... Yo había ido aquí. No estaba muy feliz. Y se... Trabajo por el momento y por el de nuevo. Pero... En fin. Fuera de lo que estoy haciendo. No espero encontrarlo a él. Ah... Esas son buenas noticias. Ay, Nina. Ya lo... Ya lo sabemos. Nina. Es que tú... Me gusta Kamos, pero... El... Me mandas... Una pañoleta. A ver... Wow. Me mando ahora a... Escuchar el tema y... Interesante. Bueno. Bueno. Pero a lo vez un poco triste. No. 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 Entend. de los enemigos, ya se han movido, pero... ok, volen para acá, medir aquí, quitar nuestra Catria, para la izquierda, todo es pegado, viene una, jovalina, todo es pegado, viene una, jovalina, uno, dos, y murió, y murió, como dije, esta es Lena, y este es Fua, a ver, que, Te siento amigas de la misma escena No falta un momento hoy Buen crítico, Frey Destrozado Tenia jabalí, no? Si, tenia jabalí, no? Anda, Play, andas que te sales directamente Sada Viene por aca Maria, obviamente esta en la red de Gualdia De momento no ha venido esta De momento Si, sobraron a Wingspear Iba a decir Si sobra para Wingspear Si Si, me sobra Ahora la cosa es Que tengo que tener cuidado Si en la parte detrás Es muy buen tema Es muy buen tema A ver Buen intento campeón Viene ahora el jefazo Y murió Y murió Y murió Lo dije Lo dije Y iba a morir A ver A ti que intentes Que golpea Esa no fue un crítico innecesario Pero... Aún así Si No, no tiene jabalí No Elena creo que la hace doble Si, la hace doble Y Play igual Y se le acabaron ya las Lanza Lanza Curado Ahora Ahora Veamos A lo que iba No alcanzo Quiero decir Queremos que Linde Y recuerda que la lanza Ahora si Elena No vas a tener que encargarte Porque... A ver... Aquí no hay nada Solo armerías Y tienda Y coliseo A ver... Aquí no hay nada Solo armerías Y tienda Y coliseo Más Aquí está esto We-we-we-we Esto Qué haces con eso O sea Tienes la mercurio Es la arma De cosa Y Persona equivocada pero en mi frame Aunque no voy a venir eso, esta parecería con la mercurio en la mano A ver, 2, 6 Más level 20 Adiós Si, ya no hay más preocupaciones Adiós Ahora si Por si acaso no se preocupen Lo que va a hacer es lo mismo que sus hermanas A pesar de que esto se ve como enemigas directamente Se va a unir a mal Ah ¿Ves tú? Príncipe hermano Yo soy esto de las White Wings Soy la más joven de las Soy la joven hermana de Pala y Catria Yo estaba buscando por ti De hecho tenía planeado unirme junto a mis hermanas Pero yo había ido a que Grunzer había Había ido Y que Tenía uno de los tesoros Así que Conseguí La Mercurius Y Uy Ay Dios Tengo la Mercurio aquí No es hermosa Igual que poderosa En fin Ya ha regresado a las malas de su auténtica Deña es un arma formidable Obtienes la Mercurio Ahora que esto se unió El comitante es bienvenido Ahora que esto se unió El comitante es bienvenido No olvido dar fiesta Que lindo Espero que Alguien ya sepa Cuando digo siempre Que lindo Es lo contrario Es lo contrario Hey Pala Yo no estoy tan lenta como tú y esto Cae de todo ¿Por qué dices eso? Porque Tú A pesar de que tú Y ella Tiene mucha experiencia O sea Yo tampoco me he quedado En los rares Ah y este Tú estás totalmente bien No por nada eres La media mitad de los White Wings Y ya casi eres una White Wings Todo esto Puedes confiar en ello Yo tengo mucha confianza ¿Te sientes mejor? Gracias Paran Aunque estuve divertido cuando te estés calmada Prometo Siempre estar contigo Yo lo prometo Yo lo prometo Y ahora hablar con Catria Catria Esto Si Voy a volver Para que volvieras Estaba muy preocupada Te sientes Probable te he dejado Pero bueno Ahora ya estamos juntos ¿Sabes qué pasa? Antes no estamos imparables Aquí yo voy a mantener los ojos en ti ¿Cuál es ese punto? Esto Ejejeje 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 Estría de White Sisters A ver ¿Qué era lo que voy a hacer? Ah si Esto Lighting Square Cuidado Aquí Necesita ¿Cuál es Lena? No, no la he dejado atrás Ah Mira aquí Esta es la que buscaba A ver Keiser Oh Un poquito más para abajo Gracias ¿Qué es? Mmm Vine a un Etayah Vine a otro Etayah Vine a otro Etayah Por un lado Estoy un poco insegura Y por el otro Se puede negar que estoy emocionado ¿Se puede matar? No, me falta fuerza Genial Así es como se veía La animación de cosas En este juego Ok Muy bien, perfecto Lanza de plata Arco de plata No le hago nada A este Perfecto Ahora la cosa es Que tengo que lidiar Con eliminar Al restante Lo demás es que no alcanzo Lo demás es que no alcanzo es una pésima idea pero espera espera tengo no quedan 3 enemigos por un lado voy a decir tengo una idea pero tomando en cuenta que 2 de los enemigos son unidades voladoras 6 de los enemigos se me descarta me quedan como mínimo un total de 5 enemigos y uno de ellos lo puede matar y uno de ellos es uno promocionado creo que lo mejor sería aprovechar que este tiene el rey de B se suelte o sea se queda uno de vida aquí no hay más y el único alquero es este pero el problema es este montado perfecto perfecto una muerta pero ahora me queda lidiar con el restante no queda vivo todavía queda vivo al final le hizo un crítico perfecto perfecto ahora me queda el restante quédate en esta fortaleza quédate en esta fortaleza quedate en esta fortaleza quédate en esta fortaleza perfecto ahora eh, no es un perfecto se me olvidé que todavía estoy en el mismo día de antes o tal vez no ahora tengo que ver que esto funcione uff funciono casi muerto pero ahora queda la gran mayoría puede que termine por esto y eso es lo que me preocupa me lo venía, venía bueno primero que nada vengar a esto esto es de bromo ¿verdad? ¿verdad? tú mueres ¿no? ¿no? Por si acaso, obviamente voy a repetir esta misión, pero quiero concretamente Vengar totalmente a esto Se desapareció, me mataron y me atacaron a verde Vengar totalmente 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 a verde Listo Y siguen viniendo refuerzos Entonces, directamente incluso aunque me mataran el del otro lado, vendrían refuerzos Pero bueno, nos vemos cuando regrese Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!